Hace más de 4.000 años, nuestros antepasados ya realizaban complejas intervenciones quirúrgicas en la cabeza con resultados asombrosos. Un análisis de un esqueleto femenino, sobreviviente de dos intervenciones craneales, respalda esta afirmación. Los restos fueron descubiertos en un antiguo sitio de enterramiento llamado Camino del Molino, en Caravaca de la Cruz, desenterrados entre 2007 y 2008. Los arqueólogos recuperaron 1.348 cuerpos humanos de diferentes edades para exámenes antropológicos y paleopatológicos. En este lugar, se encontró el esqueleto de una mujer que vivió alrededor del 2500 a.C. y murió entre los 35 y 46 años. Su cráneo mostraba signos de trepanaciones causadas por procedimientos quirúrgicos a los que se había sometido. Las análisis forenses fueron realizadas por un equipo de arqueólogos liderado por Sonia Díaz Navarro, de la Universidad de Valladolid. Descubrieron dos orificios superpuestos en el cráneo, sugiriendo que la mujer había sufrido dos trepanaciones usando una técnica de raspado particularmente invasiva. La mujer sobrevivió a ambos procedimientos, algo evidente por la parcial cicatrización de las heridas en su cráneo. Es probable que se le haya administrado alguna sustancia psicoactiva con el objetivo de aliviar el dolor o inducir la inconsciencia. La mujer sobrevivió a ambos procedimientos, algo evidente por la parcial cicatrización de las heridas en su cráneo.